Hola, me llamo Toni y soy segundo maître en el Hotel Viva Sunrise. Mi trabajo aquí es gestionar lo que es el tema de plantilla a nivel interno. Es decir, intento que los chicos vengan a trabajar, pero que hagan como un pequeño clic, y no que se olviden del trabajo, pero que también vengan aquí y se lo pasen bien. El trabajo de atención al cliente cansa bastante, hay que estar siempre sonriendo, hay que dejar los problemas en casa, intentando ir a dar a uno, oye que te pasa, veo uno con la cabeza baja, intento animar un poco a la gente, y luego es el tema de supervisar los puntos de venta. Los ves para desayunar, los ves cuando te viene a pedir la cerveza para ir a la piscina, le das el almuerzo, le das la cena, creas un vínculo ahí que se crea una chispa ahí fantástica, y está bien porque vas a trabajar y sabes que vas a encontrar esta gente y es un plus. Yo es que no sé, tengo don de gente, enseguida que veo una familia que más o menos se me salta la chispa, y creo un vínculo que intento que luego se vayan contentos a su casa, y que si han estado trabajando todo el año, duro, para venir aquí y gastarse el dinero, y por lo menos que tengan ese recuerdo de ostras, cuando fuimos al Viva, que bien lo pasamos, intento que se vayan lo más satisfechos posible. Y hace un par de años tuvimos el gran honor de tener en el hotel a Stephen Roach, que es un ciclista a nivel mundial muy conocido, triple campeón del mundo en ruta, ganó el tour, ganó el giro, y lo tuvimos aquí una semana, y también hice buenas migas con él. Lo llevaba en volandas, como te puedes imaginar, y muy bien, al final el hombre se ha puesto genial, y fue una experiencia buena, porque siempre lo ves micro, bicicletas, pero súper humilde, y muy buena gente. De cara al empleo yo creo que desde siempre que he estado aquí, yo creo que es humanidad. Creo que la empresa, o menos te hablo a nivel personal, lo que son jefes que no se vienen por aquí mucho, se preocupan bastante por el tema del trabajador a nivel extrahotelero, entonces vienes fuera del hotel, oye, ¿qué tal? La familia, por ejemplo, hace poco tuve un peque, pues el jefe que en paz descanse venía, oye, Toni, ¿qué tal? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está tu mujer? ¿Qué tal todo? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? Gracias.